Lo que está pasando en La Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. La Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. Tal vez en su trabajo, tal vez en su estudio. Un saludo desde la emisora Juan de Castellanos, 10 y 54 de la mañana. Estamos compartiendo la música aquí en este día, el 105.4 FM Estéreo. Le recuerdo que ustedes tienen la posibilidad de ingresar a La Familia Juanista. Pueden conocer los programas académicos entrando a www.js.edu.co, la página web de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Allí podrán consultar, revisar todo acerca de los programas que se ofrecen en pregrado y en posgrado. Especializaciones también diplomados. Noticias también del día. Noticias de estos momentos. Los Pirineos llegaron para el Tour de Francia y pues no hubo ataques. Nairo reservó también su energía para la etapa reina. La jornada 16 del Tour no presentó modificaciones en la parte alta de la clasificación general debido a que el grupo de favoritos permaneció compacto. El francés Julian Alaphilippe se llevó la victoria tras encabezar una fuga de más de 10 minutos. En estos momentos la clasificación general pues la tiene Gerard Thomas con 1 minuto 39 segundos sobre el segundo que es Chris Froome del Sky, los dos del Sky. Y el señor Dumoulin está a 1 minuto 50. Nairo de Movistar está en el octavo puesto a 4 minutos 23 segundos. Igual quedan varios puntos claves en montaña para que Nairo Quintana llegue a esos primeros puestos, a esas primeras ubicaciones. Estaremos muy pendientes todos los días informándoles qué sucede con nuestro maravilloso deportista boyacense en Nairo Quintana, como le dicen por ahí, Nairo Man. Sí, señores, 10 y 56 de la mañana. Les recordamos www.jdc.edu.co para que consulten todo acerca de la emisora Juan de Castellanos, todo acerca de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Continuamos con la programación musical y no se olviden, vienen en 4 minuticos, Instituciones Educativas Vivas, un programa de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, aquí de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Fundación Universitaria Juan de Castellanos.